El síndrome de Tourette es una condición médica de por vida. A muchas personas, los médicos le dicen que desaparecerá en la etapa adulta, pero el Tourette no desaparece mágicamente a los 18 años. Yo soy una adulta con síndrome de Tourette. En el mundo hay adultos con el síndrome de Tourette. Para algunas personas, los tics disminuyen en la edad adulta. Para otros, encuentran formas de convivir mejor con el Tourette o los tics. Eso significa que tienen mejor calidad de vida, pero el Tourette sigue en nuestras vidas. Y para muchos, los trastornos asociados al síndrome de Tourette como el trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ansiedad, depresión, trastornos de procesamiento sensoriales, siguen también en sus vidas. Estos trastornos asociados hacen que lleguen nuevos retos, nuevas dificultades a nuestras vidas a medida que vamos viviendo, llegamos a la edad adulta. Es importante que se reconozca que existen adultos con síndrome de Tourette. Yo soy una adulta con síndrome de Tourette. Y el síndrome de Tourette no es solo una condición médica de niños, que solo se encuentran niños. Y los adultos con síndrome de Tourette también necesitamos apoyo, acompañamiento, orientación y servicios médicos a medida que nos vamos encontrando nuevas dificultades en nuestras vidas. Y nuevos obstáculos van a empezar a surgir en nuestras vidas cuando somos adultos, queremos emprender, estar en la vida laboral. En conclusión, hay adultos con síndrome de Tourette, no solamente hay niños con síndrome de Tourette. ¿Entendieron? Cada quien encuentra formas de convivir mejor con sus tics, con el dolor, con las dificultades asociadas, trastornos asociados. Pero hay muchos adultos con Tourette.